El tema central habla de que Nochebuena y Navidad son excusas perfectas para hacer campaña. Dice que las festividades navideñas se han convertido en una excusa perfecta para que líderes políticos aspirantes a diferentes posiciones usen esta época para promoverse como la mejor opción en las próximas elecciones. Desde mensaje navideño, entrega de caja, canastas, hasta servir alimento en almuerzo, otros optan por participar en cenas navideñas en zonas populares. Estas son algunas de las acciones que buscan mantener su imagen viva y proyectarlos con miras a los comicios. ¿Están ustedes de acuerdo con este accionar que para nada es nuevo en nuestro país? ¿O consideran que debería hacerse una pausa verdadera en la campaña, aunque esté disfrazada con actividades navideñas? Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes con relación a este manejo inadecuado, pero digamos cultural ya en términos políticos que tienen los actores de la política nacional? Mira, yo pienso que las cosas se hacen, tienen secciones, tienen límites y tienen parámetros. Yo pienso que lo que afecta o lo que se censura en una campaña política es el proselitismo que anda moviendo motores, moviendo caravanas, moviendo recursos, sea del Estado, recursos de la oposición, para quizás muchas veces produciendo desasosiego entre la gente, obligándoles a que sean noticias. Hay una situación que se da en República Dominicana que forma parte de su idiosincrasia y que forma parte del activismo político que se ha ejercido aquí desde siempre. Y es que en Navidad los candidatos salen a darle una dádiva a la persona que tiene menos recursos. Yo pienso que no hay ninguna razón para que eso sea coarte. Si la persona en esa fecha es que tiene la posibilidad de recibir alguna ayuda de un dirigente político que haga una cena, que cada noche salen y hacen un zancocho, que hagan un azopado, no le veo nada de malo a eso. No creo que ocasionen ningún problema. Y puede mejorar incluso aunque sea por un día la situación de las personas. Yo pienso que lo esencial en esto es el activismo este de andar a 60.000 gente detrás de ti, montar en una guagua, montar en qué sé yo qué, pero es que los candidatos salgan a tratar de aliviar una mala noche de una gente en un día con una cena, con lo que sea, con la repartidora de canatas. No pienso que eso sea algo para estar prohibiendo. A nosotros nos gusta mucho el término ese de prohibir. No es porque está prohibiendo nada. Bueno, hay una cosa. La sociedad que nosotros tenemos actualmente no era la sociedad que se conoció a los primeros años del siglo pasado, del 1900. Indudablemente que hemos llegado a otras etapas y tenemos actualmente una visión diferente a como veíamos el mundo. Esa visión un tanto rural, un tanto de barrio, de comunidad, de amistad, de que el vecino es el principal familiar que tú tienes. Un macondo cualquiera. Exactamente. Eso ha cambiado mucho a través de los años y también ha cambiado la actividad política. Cada vez que es muy difícil tú separar la figura del interés que tenga en la política. Por ejemplo, ¿cómo tú vas a separar a Leonel Fernández? ¿Cómo tú vas a separar a Danilo Medina? ¿Cómo tú vas a separar a Binadero? A cualquier candidato. A cualquier candidato de cualquier partido. Correcto. ¿Cómo tú lo vas a separar de su actividad política, de su interés político? Si cuando vaya al colmado y se tome una cerveza. Hasta allá la iglesia es política. Exactamente. Entonces es muy difícil. Es muy difícil porque aquí lo que se está tratando es de evitar de que la política se haga sobre la base del populismo. Te doy un pan para que tú pienses en mí como candidato. Pero indudablemente que los políticos cuando están metidos en estos avatares pues definitivamente no pueden separar su imagen de su condición y de su interés político. Y te voy a decir una cosa. Nosotros estamos viviendo en una época, en un mundo en que todo el mundo tiene un interés. Nadie hace nada de que voluntariamente. Nada es inocente. Ni siquiera el miedo es inocente. Ese miedo que está poniendo Yerlian con el asunto de la foto que trajo, eso no es inocente. No, no, no. Tú sabes de qué trató el mensaje de Navidad. ¿De qué trató el mensaje de Navidad? ¿De quién? ¿De quién? De corrupción, discriminación, violencia y elecciones libres y claras en las municipales. ¿Eso trató el mensaje de Navidad? ¿El mensaje de la iglesia? De la iglesia. Ah, ok. La vaina de las doce letras. Sí, sí, sí. Entonces, ¿eso es política? La misa esa famosa del gallo. ¿Eso es política o no es política? Claro que es política. Sí, sí, claro que es política. Miren, tengo una... ¿Cómo se abrirá esto? La tecnología de un análogo digital. La tecnología de punta. De un análogo digital. Ah, ok. De un análogo digital. Hay unos mensajes acá de WhatsApp que... Vamos a ver si... Si lo chequeamos. Ok, aquí están. Bolívar Camilo. Dice... Esto es para Yerlyán. Déjalo para acá. Déjalo para acá. Déjalo para acá. Vamos a leerlo. el PLD nunca ha ganado limpio, el fraude estaba hecho antes de comenzar las votaciones sino que me digan ¿por qué en San Juan aparecieron más votos que votantes? ¿eh? eso dice él pregúntale a la gente de Leonel para este país cualquier candidato es mejor que el penco y por eso no está en discusión ese no es el tema no, pero él habla de fraude no, pero aquí no estamos hablando de fraude bueno, pero lo que tú trajiste como tema hablando de que los militares y conecta el Leonel manifestó y lo voy a citar dice porque sabemos que es lo que se procura, se refiere al PLD y dice, legitimar lo que pasó para justificar lo que ha de venir y nosotros decimos estoy citando a Leonel Fernández si lo que ha de venir no representa al pueblo ojo con esto que se preparen de este ya porque el pueblo dominicano expresará su inconformidad por otras vías que no son las que ideamos está ahí estoy citando a Leonel Fernández o sea es por eso que yo te dije que le incluya al pueblo interprete usted lo que Leonel le está diciendo por eso te dije agregaré al pueblo oye 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 esta otra información del whatsapp dice buenos días ese es el terminar 6689 buenos días buenos días muchas bendiciones un millón de felicidad y siempre los ex militares pueden ser hasta candidato a la presidencia y lo más simple es el delegado que está insinuando Jan Leonel no tú eso es lo que dice el amigo no eh responda a ese texto Alberto responda a ese texto que yo acabo de leer que tiene que decir este señor de esa información que publica su partido hoy esa es más peligrosa que la de Leonel o esa sí se puede pasar PLD advierte a Leonel defenderá víctima con todas las consecuencias defenderá victoria ah victoria perdón defenderá victoria con todas las consecuencias el periódico el día eso está mal está mal no pero di que también tan loco no no lo que sea que haya que decir ah lo que sea ahora sí claro que sí que bonito claro que sí lo que pasa es que eso de querer derriversar yo digo las cosas como son en función de lo que yo creo nadie dice las cosas como son todo el mundo la dice como la ven como la creen como la creen dice Sócrates que nadie dice las cosas como son ya ya te estoy tratando oye Sócrates que no podemos venir de este programa que era una cátedra de filosofía la gente quiere que le digan las cosas claras déjate de vaina pero oye lo que tú piensas mira pero lo que tú piensas di lo que tú piensas no quieras tú intervenir en lo que yo pienso mira esa es tu cámara habla con tu cámara habla con tu cámara pero no intervenga en lo que yo estoy diciendo lo que vaina te estoy diciendo corrigiéndote que nadie dice las cosas como son cuando tú te arrojas ese derecho está asumiendo un juicio bueno pues eso es lo que yo pienso y según lo que yo pienso así son las cosas los seres humanos me va de una cátedra ahora de filosofía psicología somos los únicos animales que tienen la capacidad de incidir en el error usted es el más joven de esta mesa si usted lo que deberá tener la humildad de escuchar cuando se le corrige para que aprenda esa arrogancia que usted tiene igual que la arrogancia tuya es el que más sabe nadie ha dicho eso nadie ha dicho eso nadie ha dicho eso nadie ha dicho eso no vengas tú a hablarle aquí a la gente lo que pasa es porque la verdad es lo que yo digo no necesariamente yo lo que estoy exponiendo aquí mi punto de vista lo que pasa es aquí en algún yo cité algunos casos cuando yo dije en este programa y está grabado que importante que esté grabado que leonel fernández se iba del pld y que iba a formar un partido que se llamaba la fuerza del pueblo cuando yo lo dije me llamaron loco aquí incluyendo amado dijo no eso que tú estás diciendo él no tiene asidero te lo puedo buscar está ahí y hoy donde está leonel y cómo se llama el partido o sea tenemos que ser un poquito más humilde todos y admitir que el hecho de que yo sea más joven que ustedes en algún momento puedo decir algo que esté acorde con la realidad pero eso no es problema mío yo aquí no vengo a complacer a nadie yo aquí no me voy a caerle bien a la gente o a caerle mal a la gente yo vengo aquí a decir lo que yo pienso por eso estoy sentado aquí esto es la comunicación tú vienes aquí a decir lo que tú piensas vamos a hacer ahora un programa producir vamos a hacer un programa entre él y yo ahora tú no tienes la capacidad de escuchar una objeción con relación a lo que piensa oiga Luis Gabriel es el último UASA que nos queda yo vengo aquí a decir lo que yo quiero pero nadie puede contadecir lo que yo digo Luis Gabriel que es el último UASA que nos queda dice muy bien hay efectivos de la defensa civil también me imagino que se referirá a gente que trabajó para la defensa civil claro involucrado en esta información que hemos estado discutiendo bueno falta uno ok Domingo López Domingo López por favor de Estados Unidos muy buen día ese tema de Amado es excelente pero esa discusión de ayer de Yerlán claro y Sócrates en vez de sumarle televidentes mejor les resta bueno gracias ya se hizo un experto Domingo López en Marte tiene televisión porque ese es la vaina pero ese es su punto de vista bien señores vamos a la pausa vamos a la pausa regresamos en breve no se vayan que esto sigue de mañana no